Lizy, ¿cómo andás? Dale un saludito. Feliz, ¿la pasaron lindo? Sí, hermoso. Lindo. ¿Y la Pascua? No hay huevos, chicos. ¿No hay huevos? No podía ser, no podía ser. Se va porque es el cumpleaños de su mamá. Lizy feliz, contenta que la pasó, bárbaro. Amigos, solamente podemos decir. Sí, por ahora estamos bien. Hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y estemos bien. Pasamos una semana muy linda. ¿Viniste a hacer otra cosa o a acompañarla a ella? Trabajar y, bueno, de paso justo nos encontramos, así que eso es lo importante. ¿Qué hicieron? Porque se los vieron las redes, salieron a bailar. Fuimos al teatro, salimos a bailar, todo bien. Con amigos, conociste a tus amigos de Lizy. Sí, sí, son maravillosos, así que nada. ¿Tendaron bien? ¿Ya te aprobaron? Hay mucha conexión, hay muchas cosas en común. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿ahora volvés a Mendoza? ¿Es el cumpleaños de tu mamá? Sí, sí, vuelvo a Mendoza. ¿A ir Lizy? ¿La invitaste para que vaya a visitarme? Obvio, yo venía. Sí, sí, obvio. Aparte voy a volver pronto. Me olvidé el cepillo de dientes en su casa, así que voy a volver. Pará, pará, ¿lo olvidaste o lo dejaste? Sí, me encuentro. ¡Apa! Eso es fuerte, ¿eh? Sí, sí, voy a volver muy pronto. Muy pronto, pues nada, estamos bien, eso es lo importante. Y no sé, ¿le querés decir algo a ella? Ahora que ya te dejó, te alcanzó hasta el aeroparque. Nada, tranqui, que seas feliz y que la amo. Nada más, que la amo. Y aparte, antes de volver al aire, todas gritaron... ¿Cómo le va, compañero? Siempre es bienvenido en la juicio. Yo estoy muy sorpresa, dejó el cepillo de dientes y ya le ama. Es un montón, ¿eh? Sí, es mucho. Muy precipitado, muy precipitado. No, ¿por qué? ¿No querés en el amor a primera vista? En este caso no sería a primera vista.